La verdad, yo se los toque decir, ni nuestro propio sector se imaginaba lo que iba a pasar con la ciudadanía. El día de hoy me gustaría dar algunos números, algunas estadísticas que hemos tratado de recabar en todo el día de ayer. Ayer pudimos hacer casi 50 llamadas telefónicas a 50 diferentes restauranteros de las 150 marcas. Así que tenemos a la tercera parte de los restauranteros. La verdad es que nos llevamos unas muy, pero muy gratas sorpresas del Mérida Restaurant Week. Como les dije, superó, pero por supuesto, todas las expectativas que teníamos planeadas. Creo que hasta junto con el ayuntamiento, nuestros patrocinadores y por supuesto nuestro sector. Calculamos que se superó el objetivo de los 600 mil personas. 600 mil personas, más de 600 mil personas visitaron los 270 restaurantes durante los 7 días, en los 3 turnos, desde la mañana, mediodía y noche. Y aquí tengo que decirle hasta los turnos intermedios. El turno de 5, 6, 7 de la tarde es un turno que normalmente no tiene gente en tu restaurante. Y esta semana, a las 5 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la noche, pues había gente en el restaurante. Participaron ya al final 270 establecimientos, 270 restaurantes, muy, pero muy por encima de los 100 que teníamos planeados o programados antes de hacer la primera rueda de prensa del restaurante.